Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Guadalajara Opina, este programa nuevo, este tercer programa que ponemos en marcha y vamos a hablar de agua y vamos a hablar de trasvase y vamos a hablar de futuro y de vida o de la que deberíamos tener en condiciones normales y lo vamos a hacer con tres personas que conocen muy bien la situación, con Ricardo Ortega de Crisbe Turismo en Sacedón, Ricardo muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, con Miguel Ángel Sánchez Pérez de la plataforma del Tajo de Talavera, gracias por venir desde la vecina provincia, muchas gracias por la invitación, buenas tardes, y con Borja Castro que es el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja muy buenas tardes, gracias por invitarnos Guillermo, bueno vamos a hablar de agua, vamos a hablar de futuro y vamos a hablar o deberíamos hablar de vida, porque eso es lo que significa el agua en realidad, pero vamos a empezar por lo último quizá, acabamos de conocer fecha 7 de marzo, el martes de esta misma semana los pantanos de Entrepiñas y Buendía estaban al 28,6% de capacidad, esto augura un verano malo, pase lo que pase, salvo diluvio. Bueno, sí, de esto también sabe mucho Miguel Ángel, que es el que nos representa además a los municipios ribereños en su condición de técnico y bueno, siempre lo advierte de que pues vamos a llevar, vamos a llegar a unos meses de verano bastante complicados, es verdad que en estas semanas se esperaba lluvia, la semana pasada tuvimos unos episodios de nieve, pero sí, estamos en nivel 2, ya sabéis que en nivel 2 los trasvases son automáticos, 27 hectómetros cúbicos, recordemos que antes eran 38 pero ahora ha habido un cambio de reglas de este gobierno y bueno, pues evidentemente no compensa lo que llega a los embalses de Entrepiñas y Buendía con lo que sale, siempre es deficitario. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, el verano va a ser complicado, ¿no? En las comisiones de explotación del trasvase de Tajo Segura, que precisamente el próximo lunes se reúne para decidir ese trasvase automático que comentaba Borja, bueno, insistimos cada mes en la necesidad de ser muy prudentes y de rebajar los volúmenes que se trasvasan y de modificar de nuevo la regla de explotación para que haya más reservas en Entrepiñas y Buendía. Está claro que mientras no cambie el escenario, es decir, mientras no se modifique a más a la baja esos números que se trasvasan, es muy difícil salir de esas cifras de 500, 600, 700 hectómetros cúbicos. Nosotros proponemos una especie como de moratoria, por así decirlo, que los embalses se recuperen en un par de años, que lleguemos a los 1.500 hectómetros cúbicos y entonces no habría prácticamente problemas, ¿no? Es decir, rebajando nuestras bases, tendríamos una lámina mucho más estable y los ciclos secos, es decir, los años con menos pluviometría y con menos aportaciones nos cogerían mucho mejor, ¿no? Entonces habría mucha más garantía para cualquier uso, ¿no? Pero mientras estemos siempre jugando en la raya de situaciones hidrológicas excepcionales, los 300, 400, 500, 600, es muy complicado que salgamos de estas situaciones. Ricardo, tú que tienes una empresa que vive del agua, que sin agua no funcionaría, ¿cómo auguras este verano? No, esta relación con el agua es del 101%, para que nos hagamos una idea, y es muy preocupante, ¿no? Miguel Ángel ha puesto sobre la mesa unos porcentajes, yo los difiero un poquito en fecha, normalmente por los números y por la triste experiencia que tenemos ya de cuarenta y tantos años soportando esta situación, todo lo que al cierre del año hidrológico no esté por encima de los mil hectómetros cúbicos, ya es preocupante para la temporada siguiente, en todos los aspectos, no solamente por el disfrute nuestro, caudal ecológico, biodiversidad de los pantanos, posibilidades adecuadas de que se pueda traspasar lo que pueda ser adecuado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo en esta situación estamos sumamente preocupados, o sea, de hecho, yo te diría que ya tengo cancelaciones de reservas de puntos de amarre, ¿por qué? Porque la gente, cuando ha visto que el pantano a nuestras fechas estaba así, lo primero que te dice, no hagas nada, que no boto el barco, y si no botas el barco, no hay gasolinera, no hay razonante de los pollos, no hay bar a España, y no hay nada. Prefieren dar por pagada la tasa, que hay que presentarla con dos meses mínimo de antelación, pero luego no meterse en una serie de gastos, porque no van a disfrutar. Presentaba, proponía Miguel Ángel lo de la moratoria, ¿tiene alguna viabilidad, posibilidad de que llegue adelante, o es más un deseo que una realidad? Bueno, estamos ahora mismo en un cambio total de la planificación en España, ¿no? Es decir, podemos estar más contentos o descontentos con el nuevo plan de cuenca, que se ha aprobado hace unos meses, pero sí, lo que sí que está claro es que el Gobierno de España, este Ministerio de Transición Ecológica, se ha dado cuenta que el modelo de gestión de Entrepeñas y Buendía que se ha seguido anteriormente ya es inasumible, ya no es aceptable. Tuvimos en su momento dos planes de cuenca aprobados y no hubo ningún problema, es decir, no se tocó para nada la gestión de Entrepeñas y Buendía, ahora en este plan sí se empiezan a ver cambios en la situación. Evidentemente hay que profundizar los próximos años. Este Ministerio es consciente de que estamos ante un escenario de cambio climático, en Entrepeñas y Buendía entra la mitad de agua, por tanto por el Tajo como por el Guadiela, que entraban en el año 1980, es decir, entra la mitad de agua, las demandas se han multiplicado y no podemos tener un trasvase abierto prácticamente que se lleva sobre el papel casi el 80 o el 90% del agua que entra en Entrepeñas y Buendía. ¿Cuál es el escenario para los próximos años, para el siguiente plan de cuenca que estará en vigor entre 2027 y 2030? Pues probablemente habrá que plantearse lo que se ha hecho, lo que se hacía hasta los años 80 del pasado siglo, la gestión hiperanual de Entrepeñas y Buendía, es decir, una gestión donde los embalses se llenaban en dos, tres años, cuatro años y luego poco a poco iba saliendo. Lo que no se puede gestionar Entrepeñas y Buendía es el macroembalse de regulación de todo el tramo medio del Tajo como un embalse pequeño de los que podemos tener aquí en la sierra o un pequeño embalse de 100, 250 hectómetros cúbicos. Hay que buscar otro modelo nuevo de gestión y eso es en lo que incidimos. Y por supuesto, para los escenarios a los que nos enfrentamos en las próximas décadas de escasez de precipitaciones es fundamental para el centro de España, es decir, no solamente para los municipios ribereños, para Guadalajara, Corredo de Lenares, para la propia Comunidad de Madrid, tener una reserva de agua en las cercanías de la que poder tirar, es decir, ahora mismo estar llevándose agua a 300 kilómetros para regar productos que muchas veces son escenentarios, es como una especie de alegría, es como algo, es un dispendio teniendo que garantizar agua de abastecimiento en las cercanías. Entonces, estos escenarios son los que se van a barajar en los próximos años y ya se están barajando, de hecho, y probablemente esa moratoria, es decir, entre piñas y buen día, en un momento determinado, dos o tres años, va a haber que dar un escalón de su vida y vamos a tener los quinos a esas cantidades de 1.400, 1.500 hectómetros cúbicos. Te voy a contestar yo, que Miguel Ángel, yo creo que no ha sido preciso, sí, en este momento yo creo que es más un deseo y además hablarle a la gente y crearle falsas expectativas, cuando no va a ser así, pues yo creo que es pinchar en hueso. Hay un cambio de rumbo, hay un punto de inflexión desde hace tres años, no solamente en este tema de los trasvases, también las políticas que se están haciendo desde el Ministerio de Transición Ecológica, se están invirtiendo 40 millones de euros, se han retomado las obras de Morillejo y ahora se cambian las reglas de explotación y se aprueban unos planes de cuenca. Estos planes de cuenca que yo les llamo de transición, son unos planes de cuenca de transición porque no podemos pasar del todo al nada y tenemos que hablar a la gente y decirle a la cara lo que es la verdad, estos planes de cuenca que aprueba el gobierno tienen que hacer un equilibrio en una situación que hay en el Levante, que es crear un monstruo de manera artificial y que ahora mismo no se le puede dejar huérfano, no se puede dejar aquello abandonado, porque hay muchas empresas, hay mucha gente que depende de esa agua, de ese monstruo que se ha creado de manera artificial con esa infraestructura que topa esa parte del territorio. Por eso se hace esa progresión de aprobar unos caudales ecológicos que tienen una consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata es que para cumplir con esos caudales ecológicos hay que cambiar las normas de explotación de los trasvases entre Peñas y Segura, que es lo siguiente, es el paso siguiente que tiene que dar el Ministerio de Transición Ecológica y que viene comprometido en esa publicación que veamos apenas un mes y medio. En doce meses se tienen que volver a revisar los niveles mínimos no trasvasables para que veamos otra vez unos recortes como lo vimos hace dos años en nivel 2 pasando de los 38 hectómetros cúbicos a los 27 hectómetros cúbicos. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿En qué escenario estaríamos si estuviera gobernando otro partido en Castilla-La Mancha o estuviera gobernando otro partido en Madrid? Seguramente, y vistas las posiciones y también las declaraciones que han hecho los grupos políticos que incluso han enmendado esos cambios y esos recortes, pues no estaríamos en este punto. Por lo tanto, pasos cortos pero pasos en la buena dirección. Yo, distinto un poco a lo que dice Borja, y entiendo que es que además, vean sean estos planes nuevos que son un poco más inmediatos, creo que no se está actuando adecuadamente para los pantanos de cabecera, para entrepeñas en buen día. Entiendo que lo que habría que justificar es un volumen de agua mínimo, invalsable, que no lo he visto por ningún sitio, y si es así, perdonadme mi ignorancia, y a partir de ahí ver las demandas que hay por filtración, por cuadro ecológico, por riegos, concesiones y por el trasvase Tajo Segura. Y entonces, una garantía bianual que ya estaba cuando se hicieron los embalses y teniendo previsto solamente en una memoria, en una coletilla, el futuro del trasvase Tajo Segura, porque viene desde hace mucho, todos sabemos. Entonces, a partir de ahí es cuando matemáticamente podríamos verlo, porque si vamos a cuantificar la lógica y lo justo que es pírrico, incluso, el aumento de caudal ecológico desde hoy hasta el 2027, las posibles demandas, escenarios, los riesgos del cambio climático, prácticamente en la realidad lo que vamos a abundar es que haya menos seguridad de agua embalsada en entrepeñas, en un buen día, lógicamente, me refiero un poquito más a entrepeñas, todos estamos deseando que actúe ya el caudal asegurado del Morillejo, pero, por ejemplo, cuando hubo la ampliación de una serie de municipios que no estaban en el primer plan del Morillejo, yo pregunté a Confederación y a otros organismos en cuánto iba a ser el aumento de demanda, sobre todo en temporada alta, que es cuando todos duplicamos, triplicamos y quintuplicamos la población de esa zona afectada, para ver lo que el Tajo se iba a retraer, porque el Tajo entre el Morillejo y la entrada entrepeñas tiene dos núcleos sensibles de abastecimiento y de medio ambiental, hasta ahora nadie me lo ha respondido. Entonces, tendremos que ir con la suficiente cautela de que no vayamos a crear otro monstruo más de lo que tenemos, y no digo lo de nuestro Morillejo, lo que digo es que mientras que no tengamos una lámina asegurada en los pantanos de cabecera de entrepeñas y buen día, todo lo que podamos hacer es agua de borrajas. Si quieres contestar, podéis. No, completamente de acuerdo, es una de las reivindicaciones de la asociación, de hecho hará dos años que nos concentramos los 22 alcaldes, leímos un manifiesto y una de las peticiones, reivindicaciones históricas, es un nivel de agua mínimo estable para crear certidumbre y seguridad a las empresas, como las de Ricardo, no solamente para las que ya están instaladas, sino también crear certidumbre para que vengan más, para volver a dar oportunidades y futuro y esperanza al territorio, que eso es lo que queremos, así que completamente de acuerdo, y de hecho estamos trabajando en un documento junto con la Cátedra del Tajo, al que quiero agradecer el trabajo y además con los que colaboramos habitualmente desde la Asociación de Municipios Ribereños, que estamos haciendo una investigación para hacer unas argumentaciones y llevarlas al Ministerio e incorporarlas a esos cambios, a esas modificaciones que tiene que haber del Real Decreto, que es el que regula la explotación de los trasvases. Os voy a plantear dos temas que se han comentado mucho, uno es los que dicen que el trasvase se va a acabar por el cambio climático por falta de agua en los pantanos, y otra, la segunda parte, que sería, si no se hubiera reducido en los dos últimos años esos 11 hectómetros cúbicos mensuales, salvo cuando estamos en nivel excepcional, la situación sería mucho peor ahora. La decisión de recortar los trasvases, a pesar de lo que se puede interpretar desde el levante o interpretaciones que pueden hacer algunos grupos políticos, es una decisión completamente técnica, es simplemente dar estabilidad a los embalses de Entrepeñas y Buendía, o sea, de alguna forma, ralentizar, retrasar lo máximo posible el escenario 3 o el nivel 4 de los embalses de Entrepeñas y Buendía, mantenerlos en un nivel 2, es la decisión de recortar los trasvases, evidentemente lo que hace es que durante más tiempo estemos una situación de nivel 2, que no es, ni por asomo, la situación ideal, por supuesto, nosotros reivindicamos un 40-50%, estar en los 1.000-1.200, que ahí nos garantizaría, tendríamos un recurso estable para poder crear otra vez actividad en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Yo, matizar un poco, totalmente de acuerdo, que tenemos que ponerle fecha en esos volúmenes al 30 de septiembre, por el propio comportamiento de la naturaleza, nieve mucho, llueve mucho, llueve poco, siempre tenemos, en teoría, un poder recuperativo, ¿no?, en ese aspecto no hay evaporación, prácticamente, en el momento que pasamos o que bajamos de 20 grados, no hay evaporación, entonces, si fijamos esos 700, la lámina que sea, el volumen que sea, en abril, nos vamos a ver en un escenario comprometido, si lo fijamos el 30 de septiembre, al cierre de año ideológico, tenemos una posible garantía, y un tiempo dilatado en meses, de empezar la temporada con unos niveles asegurados que nos representen a todos un prometedor futuro, actual, presente, pero a todos, no digo solamente a los que vivimos de ello, como he dicho antes, al 101%, a la gente que viene a disfrutar, al caudal ecológico del río, a la cantidad que se derive, justamente, entre comillas, lo de justamente, del trasvase, si tenemos 400, 500 al cierre del año ideológico, el escenario es catastrófico, o sea, hemos estado en el año 94, 95, estuvimos bombeando agua volarque con la compuerta de fondo, porque ya no se podía turbinar, eso causó unos daños en la fauna artícula impresionantes, y en los primeros tramos del pantano de volarque, con riesgo, se inundaron praderas, de gente que, evidentemente, no contaba con ese escenario, en ese aspecto, entonces, todo eso, tenemos que procurar aprender de estos errores y sujetarlo, de acuerdo que desde el 94, 95, no hemos llegado a ese escenario de 120, en ese aspecto, que era, el 60% del pantano era curso de río, que ahí donde, como hemos comentado antes, vimos los aterramientos reales, en ese aspecto, tenemos que ser muy cautos y fijar, de hecho, cuando los pantanos se crearon, ambos, en la propia memoria, tenían que tener, era muy claro, en aquel ministerio de fomento en su momento, o de obras públicas, los pantanos tenían que tener, al cierre del año hidrológico, la garantía total, como mínima, de dos años asegurado de las demandas, y en tiempo de máxima sequía, de cinco, para estar totalmente asegurados, cuando yo leí eso, dije, estamos salvados, o sea, el sentido común se aplica, y tenemos una garantía de continuidad y de disfrute, y de desarrollo, luego, evidentemente, el de venir, nos agolpea duramente. El sentido común no fue el más común de los entidades. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Sí, durante muchos años hemos asistido a una gestión de entre piñas y buen día, enfocada exclusivamente a mantener el trasvase tajo segura a ultranza, ¿no? Se nos olvida muchas veces que la cabecera del tajo es la que garantiza el río vivo hasta Talavera de la Reina, es decir, a lo que la confederación llama el macrosistema, ¿no? Hasta la entrada prácticamente en Extremadura. Los volúmenes almacenados en entre piñas y buen día son fundamentales para el mantenimiento de caudales ecológicos en el tramo medio del río, ¿no? En Anjuez, en Toledo, en Talavera, y más en una situación en la que tenemos la mayor ciudad del sur de Europa, que es Madrid, es una zona urbana que retiene todos los afluentes, ¿no? Entonces, ahora mismo, entre piñas y buen día también están llamados, de alguna forma, en los próximos años, a garantizar esos caudales ecológicos y, como decía antes, algunas demandas de abastecimiento, ¿no? Yo, la pregunta que hacías, creo que el trasvase de tajo segura, más que acabarse porque va a llegar el cambio climático, el cambio climático ha llegado ya, es decir... No, porque se acabe el agua por culpa del cambio climático. Claro, se acabe el agua, pero es que el agua prácticamente ya se ha acabado, ¿no? Cuando tú recorres la entrada del Guadielo, la entrada del Tajo, entre piñas y buen día, cuando ves los embalses, la bajada que hay en el mes de agosto, septiembre, te das cuenta de que ya estamos en una situación límite, ¿no? Una situación límite en la que ahora se están dando cuenta en otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? Hay ríos de Alemania, ríos de Polonia, ríos de centro de Europa que se están quedando sin agua, y de ellos depende el tráfico marítimo, las mercancías y demás, ¿no? Aquí ya lo estamos sufriendo, somos un laboratorio, ¿no? Y hemos visto qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que el trasvase, fundamentalmente, se va a acabar porque se va a llegar a un equilibrio con el precio del agua desalada en el Levante, que va a ser mucho más rentable que llevarse el agua prácticamente gratis, ¿no? Porque esa es otra cuestión de la que podemos hablar, las tarifas del trasvase Tajo Segura. Entonces, se va a subvencionar por parte de todos los españoles el agua desalada en el Levante, como se está subvencionando el agua del trasvase, aunque solamente lo sufrimos nosotros en la cuenca del Tajo, y, de alguna forma, si algún gobierno de este país quiere meter mano al desastre de gestión del territorio en la cuenca del Segura, en el Bajo Segura, en la zona de Alicante y Murcia, se hará. Si no, seguiremos como estamos, ahí tenemos el Mar Menor, por ejemplo, pero yo creo que el trasvase se va a acabar por eso, fundamentalmente, ¿no? El trasvase será, pienso yo, una infraestructura que quedará abierta para puntualmente algún auxilio de abastecimiento, pero que realmente dentro de unos años miraremos para atrás y diremos cómo nos podríamos llevar todos los años casi el 50, 60, 70, el 80% del agua que entraba en estos embalses para regar desiertos prácticamente a 300 kilómetros de distancia. Sobre lo que dice Miguel Ángel, y preguntabas tú, Guillermo, el final del trasvase yo creo que está íntimamente ligado con el precio del agua. Y aquí hay algo, una lectura más en el ámbito de los municipios ribereños muy importante que podemos extraer de la aprobación del plan de cuenca reciente, que es esa inversión millonaria de casi 800 millones de euros para poner en marcha las desaladoras en el levante. O sea, eso es lo más determinante de los planes de cuenca y la lectura más importante que podemos hacer, el empezar a sustituir esa falsa dependencia que tiene el levante con el agua de los trasvases por el agua desalada. Y ahí es cuando empezaremos a hacer ese cambio de consumos. Porque eso también se ha dicho muchas veces, ¿no? En el momento que el agua de la desalación sea igual o inferior al agua del trasvase, se acaba el problema. Pero es que lo dicen ellos. No se ha querido poner en práctica esa medida, digamos, de carácter económico-político, porque cuando ya se iban a inaugurar las desaladoras, es una de las cosas que comentamos en su momento, desde mi posición en ese aspecto y con los sitios donde tenía un poco de representación de voz. Y se le decía muy claro, mire usted, al agricultor, que yo hubiera hecho lo mismo, al agricultor, ¿qué le das? Que encima son, con todos los respetos, aguatenientes, porque loco, el pequeño agricultor paga el agua mucho más cara, ¿no? Si usted le va a dar el precio, va a seguir manteniendo un precio subvencionado de agua del trasvase. Calidad no la mencionemos porque es netamente superior, porque va mineralizada ya por los transcursos fubiales, y va a ponerle el agua de la desaladora a un precio superior, 2, 2,5% punto, es más alto, va a decir que se meta usted el agua de la desaladora donde le quepa, porque le va a decir que no le dé rentable, aunque le fuera rentable, pero evidentemente menor, ¿por qué? Porque tiene el otro agua ahí. Entonces, si no va acompañado de una medida adecuada, si tú le das el agua al mismo precio, dice, bueno, vale, comprendo la problemática, pues utilizo esta, tendré que echarle un fertilizante diferente, etcétera, etcétera, pero yo tengo agua para defender la vida. No, ellos tienen el agua nuestra y nosotros no tenemos medio para defender nuestra vida. Esa es la gran paradoja de la diferencia. Y si seguimos haciéndolo así, evidentemente es muy diferente el costo de una obra actualizada, a costos reales del siglo XXI, a una obra de mediados, vamos, de finales del siglo XX, eso es lógico, entonces tiene que ser actualmente con una media política que iguale esos costos. Te estoy escuchando, Ricardo, y es que estamos cayendo en la trampa, estamos cayendo en la trampa del levante y es el pensar los derechos, los derechos que se han dado, que se han otorgado. Exactamente, el dejar hacer. Simplemente porque, claro, estamos ya dando por hecho que tenemos que subvencionar unos negocios privados a costa de todo el territorio español. Y a nosotros, ¿quién nos subvenciona a los municipios ribereños? A nosotros nadie. Tenemos el recurso, que el recurso es endógeno nuestro, cuidado. Primero, y mi historia de vida principalmente es una consecuencia, o sea, mis padres son de un pueblo de Alcocer, mis abuelos son de Alcocer, mis abuelos también, y eran agricultores y ganaderos, y les inundan las tierras más fértiles, y les cogen y les dicen, cuidado, ahora, con estas presas vais a tener agua y os tenéis que desarrollar en torno al agua. Y cuando empiezan a conseguir desarrollarse, muchos vecinos de los pueblos nuestros, les empiezan a quitar el agua. A partir del año 70 es cuando empieza a haber una transformación económica, sociológica, pero en el 74 se nos cercena. Y nos mandan a las ciudades. Y entonces, pues yo nací en Madrid, ahora he regresado al pueblo y he regresado a Guadalajara. O sea, que mi propia historia de vida es la consecuencia de ese desastre en el que estamos cayendo, que es la trampa del levante. ¿Por qué tenemos que subvencionar? Porque un territorio que es seco se tiene que surtir, vamos a decirlo de alguna forma, de otro territorio que además es seco. Es que, a la locura que hemos llegado, ¿sabes? Y además de una manera artificial, con una infraestructura súper cara, millonaria, que en ningún momento se le está repercutiendo el coste a esos agricultores que salen a manifestar de aquella manera también. Porque claro, esos pobres, digo también porque son trabajadores, a los que los aguatenientes, esos señores de levante a los que no ponemos cara ni nombre, les obligan casi, los montan en un autobús y los llevan a manifestarse a Madrid. Engañados, engañados. Al final son trabajadores como nosotros lo somos y los negocios que tenemos en la región. Te estabas escuchando, Ricardo, y digo, es que hemos caído en la trampa. O sea, en esa situación de dramatismo que han vendido, como que hay que ayudarles. Entonces, oye, no, es que los negocios de por sí tienen que ser autónomos, tienen que ser autosuficientes, porque si no, no es rentable. Entonces tú no puedes pretender ser la huerta de Europa en un territorio que no tienes agua. A lo mejor la huerta de Europa pues tiene que estar en otro lugar. A lo mejor la huerta de Europa tiene que estar en Guadalajara y Cuenca. Hombre, tenemos un clima que no nos daría al menos. Bueno, en Invernadio, se podría llegar, ¿no? Las chugas en mi pueblo salen de maravilla. Lo puedo asegurar, ¿eh? Y con mejor sabor y más natural. Es una cosa, si es cierta, somos una de las provincias con más agua, en Cisbalse, etcétera, etcétera, y de las que más secano y menos regadío tiene. Exacto. Lo cual es una paradoja, ¿no? Sí, pero con esos entrecomillados derechos que han adquirido las zonas que nos rodean, con densidad demográfica mayor, por lo cual tienen necesidad de agua, necesidad de producción, necesidad de una industria agroalimentaria, etcétera, etcétera. Pero, claro, es que, volvemos a lo mismo, o sea, cuando incluso se ha llegado a pensar y a decirle, señores, hasta aquí, vamos a partir de cero, no me pongan ustedes más hectáreas de regadío que dependan del agua del trasvase. No, no, es que a finales de los 90 estábamos, creo que estábamos, si no recuerdo mal las cifras, en 89.000 hectáreas derivadas directamente del sistema del Tajo Segura, y al cierre del 2020, me parece que estamos en 210.000, seguramente tú lo tengas más en conocimiento ese detalle técnico. Te voy a decir una cosa, mira, el presidente de Murcia, con una mano, está pidiendo decretos de sequía al gobierno central, y con la otra está roturando nuevas hectáreas de regadío. ¿Es lógico? Es coherente eso. Es algo que decía total en ese aspecto, porque, claro, tienen una renta per cápita de ese agua, y todo lo que genera ese agua de movimientos, que evidentemente no. Pero yo, además, matizaría una cosa, estamos viendo todos dentro de lo que es el cambio climático, la formación de estas ciclogénesis, de estas danas, que si miramos los mapas de pulometría, hay una franja ahora mismo en esa zona de afección del Tajo Segura que tiene más pulometría que Galicia, y no vamos a decir que la nuestra, que la Alcárea. Entonces, señores, ¿por qué no se hacen infraestructuras, aparte de las desaladoras, que eviten males mayores? O sea, yo, por ejemplo, que viajo, he viajado mucho, ahora ya lo hago menos, lo hace algo mi hijo, ahora bajo a bucear al Cabo de Palos, una reserva maravillosa, pero veo lo que estábamos comentando antes, una mayor roturación progresiva, constante, de esas zonas, las captaciones ilegales de donde estaban las tuberías para coger y ampliar esas zonas de regadío, algo ilegal, pero que se ha consentido, que se ha hecho la vista gorda, que hoy día, afortunadamente, ya está saliendo, la Seprona, a través de la instancia del Segura, está inflándose en toda la ribera del Mar Menor, a poner sanciones, de hecho, se han vendido muchas más desaladoras, pequeñas, de barco, para pequeñas parcelas, porque ya el agua no daba la calidad adecuada, la penetración del agua del Mar Menor y del Mediterráneo era mayor que el estatus propio que tenía la tierra, entonces sabías que en cada caseta que había, que antes no estaba, había una desaladora puesta. ¿Y es legal subvencionar el agua de la desalación? Porque yo he llegado a oír que no se puede hacer legalmente, que Europa no lo permite. Las leyes cambian y se hacen en función de la necesidad, solamente hay que tener voluntad política desde mi punto de vista. ¿Cuántas leyes, cómo se cambió la Constitución cuando Obama nos dio un toque? Estando el señor Zapatero de presidente de todos los españoles, nos dijeron, ¿eso os intervenimos? Y se cambió en 48 horas, no sé si lo recordaréis, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que adecuarse a los tiempos, aquí llevamos mucho más tiempo, no se va a hacer en 48 horas. Bueno, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, muy breve, y enseguida volvemos. Regresamos de nuevo a este debate sobre el agua, sobre el trasvase y sobre la vida. Vamos a plantearnos una cuestión. Si no se hubieran aprobado o iniciado la aprobación de modificaciones, si no hubieran producido estos cambios, ¿estaríamos condenados a la muerte? Pues estábamos obligados a aprobar los planes. De hecho, vienen con tres años de retraso la aprobación de los caudales ecológicos, y es la consecuencia de cinco sentencias del Tribunal Supremo. Y era obligatorio el mandar esos nuevos planes a Bruselas a finales del año 2022, así que esto era obligatorio. No, yo creo que no estábamos... Si puedes retomar la pregunta que se me ha ido. Sí, si no hubiéramos hecho esto, esto se acababa. El trasvase, no el trasvase, sino la vida en el Tajo. Ribereños y el Tajo, o sea, los de Talavera y Toledo, Taisalón. Es que ahora mismo en el Tajo no hay vida. Es decir, el Tajo es un río muerto. El Tajo es un río, el Tajo de trillo hacia abajo, es decir, quindándolo hasta los embalses, entre bien y segundo llegan calidad de agua, volarque, pero desde que sale el agua de volarque, prácticamente, hasta que llega a Portugal, es una sucesión de embalses, o el río con poca agua, muy mala calidad, el río Tajo está muerto, ¿no? Esa es otra discusión, ¿no? Pero lo que se ha hecho ahora es empezar a poner algo de sensatez, ¿no? Ahí esas cinco sentencias del Tribunal Supremo son muy importantes, ¿no? Más lo que probablemente hagamos los próximos años, ¿no? Porque, de alguna forma, vienen a dar la misma categoría de río que a todos los ríos de España. El Tajo era el único río que no tenía caudales ecológicos, ¿no? Y eso se va a traducir en que no son suficientes, bajo nuestro punto de vista, pero es un inicio, ¿no? Y vamos a ir a más, ¿no? Se va a traducir en mayores reservas en cabecera para satisfacer esos caudales ecológicos y se va y, de alguna forma, se ha puesto en el foco de la planificación hidrológica nacional y europea al Tajo, ¿no? Cuando el Consejo de Estado emitió su dictamen pocos días antes de la aprobación del Plan de Cuenca del Tajo, yo me sentía satisfecho porque de las 80 o 90 páginas que tenía ese dictamen, prácticamente el 90% era dedicado al Tajo, a los caudales, a la situación del río, ¿no? El Tajo, conseguimos darle la vuelta a la situación, un río completamente olvidado, en los años del presidente Aznar, cuando se aprobó el Plan de Cuenca del Tajo, con Menor Rajoy, y ahora ha cambiado. La situación es totalmente diferente, ¿no? Y el Tajo es el protagonista y va a seguir siendo el protagonista, que nadie crea que lo que se ha conseguido ahora es algo, ¿no? Es poquito, es un inicio, es una puerta abierta, una rendija por la que se va a avanzar, ¿no? Pero el Tajo, si entre Peñas y Buendía están al 20 o el 30%, el Tajo está muerto, solamente que ir a Toledo, que es un curso de espumas, verla en Talavera totalmente colmatado y lleno y, bueno, y prácticamente parado, o ver, irritar a un juez o con un caudal ínfimo, que es aproximadamente del 10 o el 15% del que tenía históricamente. Sí, además, entiendo, y creo que todos estaremos de acuerdo, que el caudal ecológico es aprobado, es algo, pero que está muy por debajo de las auténticas realidades, pero que además, desde la confluencia del Jarama, la calidad empeora dramáticamente, o sea, no solo ya tenemos un problema de caudal, sino tenemos un problema de unas emisiones tóxicas en todos los aspectos, y mientras que no se corrija eso, y luego el alberche, que eso lo conoces tú muy bien, evidentemente no sirve, o sea, aunque ahora pusiéramos un caudal de 30 metros cúbicos, que es irreal, ¿no?, pero supongamos, ¿no?, que diera la vuelta a la tortilla, al caudal ecológico, tuviéramos muchas aportaciones en cabecera y se pudiera dar 30 metros cúbicos, no íbamos a cambiar la solubilidad del tajo de Aranjuez para abajo, mientras que no solucionemos los problemas de los vertidos de las grandes ciudades, esa afección es tremenda. La falta de depuradoras, ¿no? Sí, de tratamiento, a ver, yo, por ejemplo, que he practicado la pesca desde los cuatro años, pues ya he estado pescando la entrada en los puentes de Aranjuez, los barbos con la ova, con el verdín, me los he comido, he dado de comer a todos los vecinos, hoy día, afortunadamente, que altura suerte, bueno, hoy día no se podría comer ningún ciprínido, en Talavera, las graveras las he cruzado andando con los tubillos en verano, cogiendo bogas, cogiendo barbos, me he estado bañando en Toledo, en el puente del arzobispo, o sea, yo he podido, afortunadamente, soy de los que he podido, pues tengo un chorro de años, disfrutar del tajo, cuando se ha podido disfrutar, hoy es impensable. Sí, son dos cuestiones, primera, hoy el tajo tiene en Aranjuez 7 metros cúbicos por segundo de caudal, ecológico, no es ecológico, porque el ecológico será en 2027, pero bueno, vamos a llamarlo así, el trasvase lleva 12 metros cúbicos por segundo, o 15, depende de las horas. 14, 46, y esta vasta mañana. Depende de las horas, es decir, y muchas veces, probablemente, en cuanto entre la primavera, nos iremos a 20 o 25 metros cúbicos por segundo, eso es lo que es inaceptable, absolutamente, esos 25 metros cúbicos por segundo, o que se irán por el trasvase, los 15 que se están yendo hoy, se tendrán que estar quedando en Entrepeñas y Buendía, para aumentar esas reservas e irnos a los 1.000, 1.200 metros cúbicos. Se puede sacrificar, entre comillas, al tajo dos o tres años, manteniendo los caudales bajos, mientras Entrepeñas y Buendía se recuperan, y luego subir los caudales, esa sería la situación óptima, es decir, para intentar recuperar el río, y luego tener algunas crecidas en Aranjuez, que limpian el río, que den dinámica, que llegan hasta Toledo, hasta Talavera, es decir, lo que es cualquier río de España, no estamos diciendo nada raro, y luego otra cuestión es los vertidos, que vienen por el Jarama y por el Guadarrama, Madrid hace un esfuerzo importante de depuración, pero claro, es que estamos hablando de 6-7 millones de personas, que vierten a un punto, que llegan a un río, que llega al Jarama con 14-15 metros cúbicos por segundo, y que llega a un río que tiene 6 legales, 6 en teoría, 7-5-4, es decir, es muy difícil diluir efluente de depuradora, y luego nos llega a aguas abajo de Toledo, el Guadarrama, que viene en una situación también parecida. Hay que reorganizar toda la cuenca, hay que invertir, no puede haber empresas que gestionen el agua en la Comunidad de Madrid, y que no lo estén invirtiendo el 100% en depuración, está muy bien que el gobierno pague, pero también esos beneficios tienen que repercutir en la depuración absoluta, el agua tiene que llegar del Jarama y del Guadarrama al Tajo, para poderse beber directamente, si no, no podemos, no se puede mantener el río, y además, cuando Madrid ha acogido, cuando ahora Madrid ha, toda la conurbación de Madrid, ha chupado todos los ríos del entorno, tanto los de Guadalajara, como el alberche, también en la zona de Ávila y de Toledo, entonces hay que regular todo, hay que reorganizarlo todo, y también, una cosa que yo no me canso de repetir, Entrepeña y Seguen Día tiene que quedarse de garante de reservas para la Comunidad de Madrid, para el final de un ciclo seco, dentro de 20 o 30 años, es decir, Entrepeña y Seguen Día, con sus 1.000, 1.500 hectómetros cúbicos, puede tener 500 disponibles para Madrid, para cerrar un ciclo seco, y darle una garantía de un año de abastecimiento, Madrid no puede tener una gran reserva de calidad máxima, como es Entrepeña y Seguen Día, prácticamente al 20 o al 25% debería tener esa garantía, y cuando hablo de Madrid, hablo de Correo de Lenares, hablo de La Sagra, de la zona del desarrollo del centro de España. ¿Pero por qué Madrid vive de espaldas a esto? Porque no lo mira, en el problema del Tres Vasquez ni lo mira. Bueno, en esta aspecto, si también se ha dado un paso adelante, los Fares de Cuencas, ha aprobado también el compromiso de aportar también una inversión grande en depuración para Madrid, para devolverle en una mínima parte la dignidad y la salud al río Tajoar, al Paso Porto Medo. Hay una directiva marco del agua que hay que cumplir, pero que está años vista, en este caso, en estos tres afluentes, de la cuenca derecha, años vista, ojalá sea lo antes posible, todos vimos un milagro en su momento del Támesis, ojalá lo podamos traspasar a lo nuestro, pero no, pero yo lo veo muy polinámetro. Madrid es la ficha que falta por entrar en este juego ahora mismo. Madrid, la Comunidad de Madrid nunca ha querido entrar en, por así decirlo, la defensa del río, reivindicar un río en condiciones, o que tiene poblaciones importantes en sus ríos, ahí está Granjuez, pues por ejemplo, Madrid debería también darse cuenta que el Tajo no es un río de Castilla-La Mancha, o de Extremadura, que también es un río de la Comunidad de Madrid, y también, de alguna forma, hacer sus deberes, en cuanto a depuración, en cuanto a caudales circulantes por los ríos, pero también hacer sus deberes en las peticiones a los distintos gobiernos, gobierne, ¿quién gobierne en Madrid? Para que el río esté en condiciones en el tramo que recorre en su ciudad autónoma en el sur. Es decir, Madrid nunca ha querido entrar, Madrid ha garantizado de forma muy egoísta sus demandas, como decía antes, de alguna forma, desviando los ríos, de un lado y de otro, los afluentes, para garantizarse dos o tres años de abastecimiento, y yo lo suelto, lo tiro y me olvido completamente, pero el día que entre Madrid, en esta ecuación, probablemente la cosa ha cambiado bastante. Sí, a ver, el canal de la segunda, lógicamente, con el propio interés, no vamos a hablar de salubridad, de abastecimiento y demás, comunicado, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, a través de tuberías, aguas subterráneas, etcétera, etcétera, todo un sistema para depender lo mínimo posible, de los otros sitios que son conflictivos, que además no se podría tomar, porque sería impensable, los costos que tendría ahora mismo, canalizar y potabilizar ese agua del Jarama, en un tramo, y en un tiempo relativamente corto, eso es inviable, o sea, lo único que ocurre, es que está pasando, o en estas partes de la cuenca, está pasando lo mismo que en el trasvase de Tajo Segura, si no se pone remedio, cada vez va a ser más difícil y más complejo, y entonces el problema, no solamente, se va incrementando totalmente, y se va cuceando, entonces, ¿quién le mete el gol? El dedo en el ojo. Es que si entrara en Madrid, cambiaba todo. Madrid, pues si entrase en Madrid, son muchos, muchos votos, si entrase en Madrid, cambiaría todo, pero Madrid debería darse cuenta de eso, de que ambientalmente, para ellos, es fundamental recuperar el Tajo, pero también desde el punto de vista, de visión de futuro, como lo que comentaba antes, de tener una gran reserva de agua, es decir, aparte de ser una zona de expansión de Madrid, una zona de primerísima calidad ambiental, natural y cultural, la zona de los embalses de Entrepeñas y Buendía, de alguna forma, le garantizaría también abastecimiento para los periodos secos que nos vienen, y todo eso, si Madrid centra en la ecuación, pues cambiaría bastante, lo que pasa es que la Comunidad de Madrid siempre ha estado mucho más interesada en apoyar a los partidos políticos de su mismo signo, en este caso, en el Levante, fundamentalmente, con el Partido Popular, en vez de estar centrados en la defensa de un interés suyo, como es el Tajo. Eso es biopía política. Bueno, eso ya es, alguien debería decir a los que han gobernado la Comunidad de Madrid, a los distintos gobernantes, que el Tajo también pasa por Madrid, que Arranjuez también, y hay gente que es de Madrid, gente que vota, y gente que tiene también sus derechos, y bueno, es decir, la unión de Castilla-La Mancha y de Madrid para defender un río en condiciones, simplemente para defender un río desde el punto de vista ambiental. Da bastante vergüenza cuando viene gente de fuera a enseñarles el Tajo, enseñarles la gestión de Entrepeñas y Buendía, después de ver la maravilla de Volarque, llevarlos a Talavera, llevarlos a Toledo, a Arranjuez, ¿dónde está el río? ¿Dónde está el río? Le enseñas fotografías, les dices, hablas con la gente de la zona, y dices, bueno, que nosotros en nuestros países, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, hemos recuperado nuestros ríos, ¿por qué vosotros todavía tenéis que tener esta coloaca, cielo abierto, pasando por aquí? Entonces, esto es una labor de fundamentalmente competencia del Estado, pero las comunidades autónomas, igual que otras, Castilla-La Mancha, siempre exige que haya un cambio, Madrid, pues mira para otro lado. De hecho, en la época de que gobernaba Esperanza, el CRE trató de sumarse esa garantía directamente a los pantanos de cabecera, y fue los gobiernos regionales, especialmente el de Valencia, el de Murcia, y no toques eso, porque nos vas a perjudicar. O sea, ese agua es para nosotros, no es para Madrid, vosotros tenéis, como he dicho, toda la margen derecha, y las manejas como quieras, que no vamos a entrar ahí, pero no me toquéis una posible demanda entre peñas, porque entonces va a ir imperjuicio nuestro. Porque además eran madrileños los que disfrutaban del mar de Castilla, ¿no? Hombre, claro, estaba escuchando a Miguel Ángel, y le digo, joder, pues para estar de espaldas, digo, pues si luego se venían a bañar aquí los domingueros a los marcos. Decías tú la palabra votos. Es que realmente, estamos hablando de un problema de costes, pero estamos hablando también de un problema de votos. Estamos hablando también de política. El agua remueve las entrañas en el Levante, y aquí también en Castilla-La Mancha. Pero sin embargo en la Comunidad de Madrid no es un tema de debate. Entonces, pues viven de espaldas al agua. Sin embargo, en Castilla-La Mancha es un problema capital de los municipios ribereños, y allí en el Levante le han hecho bandera política. Capital. Ahora, previo tres meses de las elecciones, pues sacar esa bandera del agua y escenificar esa lucha, pues a algunos partidos en el Levante les viene realmente bien para rentabilizar votos. Hay además una cosa que creo que se nos ha pasado por alto, que hay que tener en cuenta el potencial de las aguas subterráneas. Hace, pues a finales de los años 90, 97, 98, en lo premonitorio del libro blanco de las aguas subterráneas, ya con los medios que había entonces, ya se cuantificaba que entre seguras, entre las provincias de Albacete, Almería y Alicante y Murcia, entonces había unas aguas subterráneas de aprovechamiento hasta lo que se llegaba en aquel momento con aquellos medios de unos 800 hectómetros cúbicos y se dijo, bueno, a ver, en un momento dado de sequía, y no estoy hablando de los pozos de sequía porque esas estaban más abajo, se puede buscar la alternativa de poder utilizar algo con los medidores para no saturarlos, etcétera, etcétera. Los avances tecnológicos previos y los seguimientos hoy cuantifican que tenemos unas aguas subterráneas de 2.200 hectómetros cúbicos. Pero al técnico de la Confederación de Segura que lo sacó a la luz le amainaron vivo, ¿verdad? Entonces, creo que hay un potencial fuerte sin saturarlo, porque ya sabemos lo que ocurre si saturamos esas aguas con unos niveles de medición y de calidad, etcétera, etcétera. Y luego, sobre lo que comentaba antes de las aportaciones pulométricas, todos vemos lo que está pasando Torre Pacheco, los Alcáceres, en todos los pueblos ribereños, por muchas razones, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué no se hacen como se han hecho embalses subterráneos? Que el agua se decanta, que no se evapora porque nunca llega a 20, que se puede tomar limpia, que luego metes una máquina y sacas ese aterramiento rápido y vuelves a tener ahí 6, 8, 10 hectómetros cúbicos disponibles para cuando venga la próxima tormenta, los costos son muchos menores, no hay problemas medioambientales, yo creo que es que hay... Es una vía que está explorando el gobierno en el Levante, el tema del uso de las aguas subterráneas también. Son vías de alternativa que hoy día, tecnológicamente, son mucho más asequibles, antes de bombear era mucho más caro, yo tengo una serie de postos por circunstancias fuera de la Alcarria y estoy bombeando con energía solar, las placas no tienen valor de mercado porque antes los amigos de la agenda te las compraban, los generadores 3 cuartos de lo mismo, yo tengo 7, 8 instalaciones que simplemente las tengo cerradas por una privacidad nada más, pero no me está saliendo oneroso el coste del producto que a 5 o 6 años me empezará a rentabilizar. Lo mejor es que piensan en el Levante que esa es una reserva que conviene no tocar por cuando lleve la requía. Es que sería inagotable, porque más o menos esos cursos subterráneos donde tienen una cierta idea matemática es inagotable, pero vuelvo a decir, no se trata de decir que nos hemos llevado 300 hectómetros de entrepeña a segundo día vamos a llevarnos a estas aguas subterráneas, no, pero sí puedes coger 100 o 150 y ver cómo evoluciona esa recarga de esos acuíferos, de esas aguas subterráneas y sabes si puedes coger más o puedes coger menos, pero es que no se hace nada, o sea, todo va a cargo del agua embalsada entrepeña y segundo día, va a cargo de nuestros recursos. Otro tema, habéis dicho que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, lejano el túnel pero estamos empezando a ver. Lejana la luz, lejana la luz, en el túnel estamos, en el túnel de la tubería. Queríais más, que fueran más ambiciosos los cambios, queríais que se buscara, pero vamos a verlo a pasivo, ¿creéis que si se produjera un cambio de gobierno en las elecciones de finales de este año, las generales, o por lo menos eso están previstas, ¿podrías darse marcha atrás otro gobierno? Guillermo, esto es una negociación, tú pides 100 y te dan 50, bueno, pues si ya has ganado 50 no está mal, estamos dando un paso adelante, pues a las pruebas me remito, o sea, lo que tenemos y los hechos que podemos comprobar es que cuando se recortaron los trasvases en nivel 2, el Partido Popular enmendó ese recorte, están pidiendo que se regrese a las nuevas reglas, los partidos en el levanto, a las viejas reglas, perdón, a las viejas reglas, se está pidiendo incluso que se trasvase todavía más, y el que blindó el trasvase fue un gobierno del Partido Popular, entonces, esto, a la forma que nos remitimos, es verdad que desde que llevamos tres años yo entro en la asociación de municipios ribereños y yo lo que encuentro es a 22 alcaldes deprimidos y además escépticos total, cuando hablábamos Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Muy triste. Fuimos a una comisión, fuimos a una comisión en el Ministerio de Transición Ecológica en el que íbamos a tratar esa subvención que llevaba congelada, que se tenía que haber ejecutado o terminó de ejecutar en 2014 y que nos amenazaban con que ese dinero está ahí o se utiliza o el gobierno lo mete en otra bolsa. Unos 40 millones. Eso, bueno, eran algo menos de 40 millones, bueno, hay discrepancias pero eran algo menos, eran como unos 31, 32, ¿vale? En algunos sitios leí 31,7 o algo así. Eso es. Entonces, cogieron y el director general del agua nos dijeron, oye, si nos presentáis unas actuaciones, lo valoramos y disponemos el crédito para llevar a cabo esas actuaciones. Y este señor que tengo a mi lado se pateó los 22 pueblos recogiendo todos los proyectos, las necesidades y las llevó al Ministerio. A la siguiente comisión dijeron, oye, adelante. Y acto seguido a las dos o tres semanas, llega, era a finales de año, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, me llama y me dice, Borja, hay una partida disponible de crédito, no van a ser 31, van a ser 40. Y eso se ejecuta o se modula de esa forma que se concede esa subvención en vez de a los municipios ribereños que tendríamos muchísimos problemas para poder gestionar esas cantidades de dinero, licitación de contratos, imagínate que encima nos coincide con este tiempo donde hay problemas para la adjudicación de empresas y todo eso, con recursos de pueblos a los que le viene una vez la secretaria o el secretario a la semana. Entonces, este dinero se deposita en la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Eso, unido al inicio de las actuaciones para, por fin, por fin, digo, por fin, que me estará escuchando Javier, el compañero de Guadalajara, de Guadalajara Televisión, se terminarán las obras de Morillejo con complicaciones, que esto se lo contamos a la gente y es el cuento de nunca acabar, pero están las máquinas y ya se están terminando unas tomas aéreas de repotenciación, de energía para llevar a cabo la infraestructura. Con ese recorte de las reglas de explotación más esa publicación de los planes de cuenca, pues, como decíamos anterior, desde luego hay un punto de inflexión, hay un cambio de rumbo y como en una negociación nosotros pedimos 100, si nos dan 50 ya ahora hemos ganado 50, pero vamos a seguir pidiendo los 100. Lo bueno es que estamos dando pasos hacia adelante y no nos podemos permitir retroceder y menos por intereses políticos, cuando es un recurso que no, un recurso, el agua, que no entiende intereses políticos, cuando es finito, o sea, cuando desaparece, desaparece. Es que, además, tenemos que tener en cuenta una cosa, en los años que que está funcionando el trasvase y que por ley a Castilla-La Mancha se le da un canon de esos derechos de agua, cuando se le ha hecho una auditoría, un seguimiento, se ha demostrado que todo eso se ha invertido en recursos hídricos, pero no se ha invertido en recursos hídricos fuera de prejuicio de la cabecera, o sea, Puerto Llano, Albacete, todo el tema de alcantarillado se ha hecho con ese dinero de compensación del canon. Bueno, señores, ellos no tienen ningún perjuicio por el tema del trasvase, más bien tienen un beneficio en los municipios que se benefician, no le vamos a decir a Castilla-La Mancha que contribuyan con ese canon, pero evidentemente todo lo que trasciende, entre comillas, de la frontera de la región tendría que haber ido al sitio de perjuicio, ha sido pírrico lo que ha venido a la zona de la cabecera, porque se pudieran haber creado una serie de cosas, no sé ahora mismo cuáles, porque se hizo, aparte de lo que hizo Miguel Ángel, hace más años se hizo un plan de embalses a nivel nacional, pero que se empezaba como botón de muestra y de agradecimiento en los pantanos de la cabecera, de Entrepeña Segundía, no se ha movido nada, está ahí guardado ahora en el MITECO, en un cajón, un montón, que algunos artículos de la zona de la cabecera los hice yo también, como disposiciones transitorias, etcétera, etcétera, se aprobó un plan en el Parlamento Regional, en el año 97-98, como una alternativa al plano ecológico del señor Borrell, en el cual se potenciaba la zona de Entrepeñas y Buendía, y se aprobó por todas las fuerzas en aquel momento, que estaba Izquierda Unida, etcétera, etcétera, no se movió para nada, es más, posterior a pocos meses de esa fecha de aprobación en el Parlamento, que no tenía, evidentemente, ni a que haberse llevado luego al Congreso Nacional, donde ahí figuraba 450, lo que yo he dicho, al 30 de septiembre, en situación de sequía, si no hubieran sido 650, que ya hemos visto que evidentemente tampoco garantizaban, pero algo más de lo que hemos ido teniendo, y demás, bueno, pues luego se firmó 240 como reserva estratégica, señores, o sea, ustedes mismos se están contradiciendo de una ley que se ha aprobado a nivel regional, que no tendrá validez hasta que no se refrende en el Congreso, pero ya hay algo. Yo lo preguntaba lo de si se puede dar marcha atrás por esas cinco sentencias del Supremo y por la normativa europea del agua, por eso os preguntaba si es posible dar, o por lo menos parte de la marcha atrás. Vamos a ver, ahora mismo, yo no sé qué puede pasar con un nuevo cambio de gobierno, yo sí que sé lo que hizo el anterior gobierno con dos planes de cuenca, el Partido Popular, tuvo en sus manos con dos planes de cuenca haber cambiado la situación o haberla empezado a modificar, no lo hizo, al contrario, lo dejó todo atado y bien atado, y ahí está el memorándum, el famoso memorándum de entendimiento, esa foto, donde están presidentes del Partido Popular, autonómicos, incluidos la de Castilla-La Mancha y el presidente nacional también del Partido Popular, pues prácticamente poniendo, yo lo he escrito y lo puedo decir, poniendo los clavos en el ataúd del tajo. Eso ha creado un aparataje jurídico muy complejo y muy delicado y que es muy difícil de desmontar, es decir, por así decirlo, los malos, entre comillas, han campeado por sus anchas en el ministerio en todos los sitios y lo han dejado todo muy cerrado. Ahora mismo, con este plan de cuenca se empiezan a cambiar las cosas, se empieza a levantar la tapa y se empieza de alguna forma a que entre aire, que puede cambiar totalmente, es decir, totalmente puede cambiar, en un momento determinado un próximo gobierno puede decir y puede, como el anterior del Partido Popular, no le importó que el Tribunal Supremo le tirara por el suelo el plan de cuenca del tajo, recurrido y fundamentalmente por colectivos ciudadanos, la asociación de municipios ribereños y luego ya finalmente también el gobierno de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Toledo, Calavera y Aranjuven, puede cambiar, por eso los años que vienen ahora mismo, los años que vienen son vitales en cuanto a trabajo, a esfuerzo, para mantener lo poquito que se ha conseguido y para seguir avanzando, que nadie se crea que esto ha cambiado radicalmente, hay que trabajar mucho para que la línea emprendida se mantenga, o viene quien gobierne en Madrid. Y luego, nos queda muy poquito tiempo y hay un tema que sí que me gustaría plantearos, en el Levante cada vez que se plantea vamos a reducir el trasvase, vamos a no sé qué, nos llaman insolidarios, nos llaman de todo, pero vamos, insolidarios es lo normal. La palabra más suave. La palabra más suave es insolidarios. ¿Qué sentís en Toledo, en Talavera, en los ribereños, cuando veis que somos insolidarios, cuando aquí lo que tenemos es muchas veces lodo y pobreza y hemos pasado del mar de Castilla que era negocio, riqueza y vida a esto que tenemos ahora? ¿Qué se siente? Por mi parte, impotencia, indignación, por poner palabras suaves, ignorancia por parte de ellos, evidentemente está muy manido el tema, ellos mueven masas, tienen una demografía mucho más grande que la nuestra, pero sobre todo muchísimo más intereses y lo saben mover. O sea, yo estoy, como he dicho antes, yo bajo a bucear al cabo de palos y me irrita mucho y se me notan los de allí que tenemos un aprecio personal cuando pasa la avioneta por la costa, agua para todos. Perdón, no es para todos, es para vosotros, no la estáis quitando, de una manera, digamos, arbitraria, oficial, legal, porque lo permiten las reglas de explotación, pero no es para todos, es para vosotros únicamente y en detrimento nuestro. además, como he dicho antes, yo entiendo que hasta que hemos ido viendo que hay posibilidades de recursos y demás, porque evidentemente no se puede cerrar el grifo y dejarles así, es que hoy día hay posibilidades que cualquier gobierno que gobierne las tiene que hacer, las tiene que acometer para solucionar esos problemas y ese desequilibrio. creo que no hay infraestructura en este país, por no decir en Europa, salvemos la guerra, ahora mismo que tenemos de enciernes, que presente tanto desequilibrio, es que son 43 años de desequilibrio. ¿Quién aguanta? ¿Qué sociedad aguanta 43 años de esa explotación? Nosotros. Sobrevivimos a duras penas. Yo creo que es irracional que hay gente pensante que va a decir, señores, vamos a aliviar esta presión, que hay alternativa, vamos a buscarla y las alternativas a partir del 2004, 2005, sobre todo 2008, ya se empezaron a poner sobre el papel, a tener conciencia de ello, pero es que del 2008 al 2023 ya llevamos 15 años de retraso, que no se ha hecho casi nada, este año es cuando se ha dado un avance importante. El agua se ha convertido en la mejor gasolina para esa maquinaria política y electoral que hay en el Levante. Es un instrumento al servicio de los partidos el trasvase y te voy a decir y nos vamos a poner como ejemplo al año que estuvo cerrado el trasvase. ¿No os acordáis que este tiempo atrás en unas obras, Miguel Ángel, ¿cuándo era? Era una obra de la infraestructura del trasvase que nos mantuvieron cerrado durante un año. Se prolongó un 15 de mayo que se llegó a los 380 y se cerró. Se cerró. Y luego, cuando se iba a volver a abrir porque se recuperaron los pantanos, ocurrió una serie en Orihuela y demás, en el vaso central que, de hecho, y luego estuvo la bujeda. hubo una componencia de situaciones y funcionaron perfectamente. ¿Ese año hubo algún problema de cosecha? Nada, para nada, en absoluto. Si miramos los números, pues como cualquier otro año. Es una burbuja, aquello lo que se ha creado. Hablábamos de la burbuja inmobiliaria, esta es la burbuja del agua. Sí, pero son 43 años de burbuja. De 43 años. Vosotros, su prima, yo tengo 32, a vosotros, imaginaros. Yo, la verdad, estoy viendo el Lodazal, los últimos coletazos de ese desastre. Es verdad que yo me he acostumbrado a vivir en un territorio que está algo deprimido, que incluso en algún momento fue conformista con la situación, hasta que, de unos años para acá, el movimiento de los municipios ribereños volvió a coger fuerzas. Nos volvimos a levantar porque es que estábamos siendo apaleados y vapuleados por esos intereses que son. Es como si hubiera sido un sistema feudal en el siglo XX y XXI. Sí, sí, es así. Por supuesto, sí. Bueno, ya lo han comentado ellos. Básicamente, somos castellanos y aguantamos casi todo. Tenemos un estuicismo que nos caracteriza, pero lo que sí que está claro es que quizás lo más lamentable que yo pienso muchas veces cuando recorro a la provincia de Guadalajara o de Cuenca, son las grandes provincias sacrificadas, junto con algunas de Castilla y León, son las grandes provincias sacrificadas de España para el desarrollo del resto del país. Es decir, no solamente en recursos naturales sino también en demografía, en población. Creo que está bien ahora mismo ya ha llegado el momento en el año 2021 donde vamos a una sociedad mucho más civilizada, más amante de la naturaleza, de los espacios naturales, de la calidad de vida, que de alguna forma se revierta la situación. Aquí no se trata y además, cuando hablas con la gente de Entrepeñas y Buendía, no son gente egoísta, no son para nada insolidarios. Incluso te reconocen que se tiene que ir agua por el trasvase para el desarrollo, pero tiene que ser el gobierno de España el que ponga un poco de orden. Y sobre todo lo que más lamento es esas soflamas políticas fundamentalmente en el Levante de movilizar a la gente contra nosotros o contra llamándonos solidarios. Es decir, se está haciendo una política de muy bajo nivel movilizando a los ciudadanos contra otros ciudadanos de España. Algún día nos arrepentiremos, ojalá no, pero nos podemos arrepentir de eso. Entonces, creo que ha llegado el momento de cambiar la situación, pero debemos seguir esforzándonos. Somos muy pocos y pocos, no solamente aquí en Guadalajara, en Cuenca, sino también en Toledo, en Talavera, son muy poquitos, no comparados con las grandes masas. El Estado priorizó el desarrollo de partes del territorio hace 40, 50, 60 años y ahora vemos que gran parte de la población del país está allí y otros los dejó abandonados, pero también los que estamos aquí y queremos vivir tenemos derecho a desarrollarnos a nuestros trabajos. Una cosa, un matiz, es que el debate en el Levante no es la disponibilidad del recurso, el futuro del recurso, que exista agua en el futuro o no, es la cuenta de explotación o los resultados de sus empresas. O sea, estamos reduciendo la existencia del agua a que a las empresas del Levante les vaya bien o mal y eso es tan injusto, tan injusto que, bueno, pues lo pagamos aquí. Yo que todas las meses voy a las comisiones del trasvase, hay, tienen 100 hectómetros cúbicos de pozos y de desaladoras que no utilizan. Con 100 hectómetros cúbicos Guadalajara 9-15 años aproximadamente. Es decir, no es un problema de agua, lo dice Borges, es un problema de cuenta de resultados. Lo planteaba yo al principio de este programa, vamos a hablar de riqueza y vida y es de lo que hemos terminado hablando. Yo voy a terminar, porque se nos ha acabado el tiempo y aquí tenemos que poner el punto final, con una reflexión. La última manifestación de los regantes murcianos en Madrid decía, reconocemos la prioridad de la cuenca cedente y yo cuando escuché ¿cuándo? ¿Cuándo han priorizado? Es un avance. Eso es un avance. Sí, pero lo dicen, pero no lo hacen. Pues yo hace poco reconocí. Es la primera cláusula de la regla de explotación. Tú dices de la cuenca cedente, pues yo escuché en un programa de televisión en un informativo que decía uno de los agricultores, es que estamos dejando, estamos tirando el agua por Lisboa, como los portugueses, como si los portugueses no tuvieran derecho tampoco a del tajo, o sea, el tajo terminase... El agua tiene problemas en el estuario del tajo. Esa era la reflexión con la que queríamos terminar. Vamos a agradecer a nuestros invitados, Ricardo, Miguel Ángel, Borja, muchas gracias por haber compartido vuestros muchos conocimientos con nosotros. Esperamos que los espectadores de Guadalajara TV Media tengan un poco más de saber de lo que está ocurriendo en realidad. Y a ustedes también les compartimos estas reflexiones que hemos tenido aquí. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos aquí en Guadalajara Opina el próximo jueves. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!